Señoría, contar con el apoyo, pero no solo de su grupo parlamentario, sino también del conjunto de esta Cámara. Nosotros dialogamos con todas las fuerzas políticas, dialogamos con todas las comunidades autónomas, independientemente del partido político que las gobierna, dialogamos con todos los representantes del sector, pero ese diálogo lo llevamos a los hechos. Y los hechos son, señoría, es que hemos movilizado 25.000 millones de euros. Jamás ningún Gobierno había movilizado tantos recursos para apoyar al sector turístico. Y esté convencida, señoría, que esta ministra y este Gobierno van a seguir trabajando en la reactivación del sector. Les pedimos, por supuesto, que allí donde tienen ustedes competencias en el ámbito turístico arrímenle el hombro y también apoyen al sector, porque todo suma y allí donde tienen competencias también, señoría, desarrollen todas las medidas necesarias que les están diciendo los expertos sanitarios para controlar la pandemia. Si no controlamos la pandemia, señoría, va a ser muy difícil, se va al sector turístico. Así que trabajemos también, señoría, de la mano de las comunidades autónomas donde gobiernan para controlar la pandemia y para que entre todos podamos salvar vidas y podamos salvar al turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora Cepeda. Gracias. Gracias. Gracias.